...infernal, el despertar, nueva entrega de la saga de Evil Dead, de posesión infernal, dirigida por Lee Cronin y protagonizada por Lily Sullivan y Alyssa Sutherland. Esta película es la siguiente de la saga de Evil Dead, la saga de Ash contra el mal, etcétera, terroríficamente muertos, el ejército de las tinieblas y la propia serie de Ash vs Evil Dead, pero no tiene directa conexión con la saga, ¿de acuerdo? Sin embargo, es una nueva entrega dentro, más o menos, bueno, yo no puedo decir nada, pero es una película de la saga, ¿de acuerdo? Que ya tuvo otra de este estilo hace 10 años que acabamos de traer al canal. Vamos, pueden considerarse spin-offs o puede considerarse una reimaginación, aquí cada uno que dé su opinión. Bueno, yo quiero traer esto por completar la saga de Evil Dead, ya que pues hemos traído las diferentes cuestiones que se han ido estrenando en los últimos años y también pues porque estamos en una época que apremia un poco este tema, ¿no? Sin embargo, a mí esta película me ha parecido apropiada para la saga, me ha parecido interesante para el género y en concreto el subgénero un poco así de terror, sobrenatural, gore, etcétera, pero no me ha convencido del todo. Lo que más me gusta es que se siga pudiendo hacer una peli que cueste 15 millones de dólares y que recaude 100 no sé cuánto. Porque al final estamos acostumbrados a blockbusters que cuestan 300 millones y recaudan 300 millones y pierden dinero a raudales o no llegan a esa cifra, otra sí, lo duplican o lo triplican, maravilloso. Pero hay diferentes películas como estas, las del género de terror, que muchas veces no necesitan tantos presupuestos, que con un pequeño presupuesto y un buen marketing yendo al target de audiencia adecuado, estrenándose en una fecha adecuada en la que no tengan mucha competencia de género, etcétera, pueden funcionar bien. Y además, pueden ser buenas. Y esta es una buena película. No me ha terminado de convencer porque, y esto es una cosa personal, ya me daréis en los comentarios cuál es vuestra opinión, pero a mí me atrae mucho esta saga, ya lo dije hace varios años, con la crítica de las tres primeras películas, por ese toque cutre, ¿verdad?, que parece serie B, ese terror gore que viene a ser Bruce Campbell con una motosierra en la mano diciendo groovy, es algo muy propio de esta saga. Ese toque no se puede replicar de manera exacta porque esos tiempos ya no existen, porque estas películas tienen otro calibre a nivel de calidad audiovisual. Aquello, en fin, era muy rústico en algunos casos, ponían una cámara en unos tablones y se ponían a correr, ¿verdad?, como ya os conté. Entonces, yo creo que esto no lo podemos buscar replicado y no lo vamos a encontrar en esta película. Sin embargo, sí que hay un toque de efectos prácticos y sí que hay un toque de gamberrismos que a mí me parece que, si bien nunca van a alcanzar a esas películas originales, tampoco lo tienen por qué hacer, insisto. O sea, quiero dejar claro eso, ¿vale? Como disfrute personal, sí que lo veo un poquito menor por eso, porque no llega a ello. Y repito una vez más que no tiene por qué y es lógico que no lo haga. Pero bueno, no es tanto la calidad de la película, sino la manera de cómo está hecha, de lo que significa el periodo, etc. Y esto, pues, tampoco se puede replicar. Pero bueno, insisto, la película está bastante bien. Creo que la peli es atractiva para la audiencia a la que le interesa este género. Pero también nos pone un conflicto bastante interesante, como viene a ser una familia, al final es una madre y sus hijos. Entonces, bueno, pues, es un juego un poco diferente, insisto, un poco gamberro o un poco de dilema moral o como lo queráis ver. Pero bueno, que tiene un toque más y que no es simplemente un tipo, o en este caso una posición que viene persiguiendo a la gente y matando a la gente. Hay un poquito más, ¿no? Aunque, pues, viene a ser eso, pero con un poco de conexión familiar que me parece interesante. Y bueno, con los buenos resultados que ha tenido, tanto en crítica como en público, porque es una peli que ha gustado bastante. A mí, insisto, que no me ha gustado tanto. Me parece que es apropiada para la saga, sí. Me parece que es adecuada para el tipo de película que es, por supuesto. Pero yo, es una película que tampoco me ha llamado mucho. Dije lo mismo de la que se estrenó hace 10 años, de Federico Álvarez, que incluso puede que me gustara menos, pero que recibió bastante aprobación al respecto. No, por lo tanto, bueno, yo creo que aquí también difiere un poco de la opinión general, pero por lo pronto no puedo decir que me haya disgustado la película. Bueno, la vi hace ya tiempo, pero creo que tenía que traerla en estos momentos que viene a ser bastante adecuado. Evil Dead Rise se lleva una B- Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por ver los vídeos. Nos vemos muy muy pronto con más críticas, con más cuestiones relacionadas con esto. Luego después con otras cuestiones nada relacionadas con esto, con muchas cosas en el canal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sabéis, cajón de comentarios para cualquier opinión de la película, para cualquier sugerencia. Gracias. 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 Gracias.